Es el romo Van bien los coros, ya sabes men Estoy loco Por tu amor Estoy loco Por tu amor Estoy loco Por tu amor Estoy tan loco que alucino tu figura Y soy como Picasso cuando hace una pintura Yo no rechazo tus besos de piquito Si te los robo yo siento mas bonito Aquí no importa el color menos la raza Solo me importa que mi corazón descansa Porque hoy te tengo y nunca te suelto Contigo paso casi todo el tiempo Esto es locura sumada con amor Esto es como fragancia que me llena de otro olor Sabor, pudor, calor, rima con honor Y esto es lo que siente el corazón Un superhéroe sin acción, sin motivación Yo sigo escribiéndote cada canción Yo sumo y multiplico mil veces tu nombre Y de resultado sale un corazón enorme Estoy loco Por tu amor Estoy loco Por tu amor Me dicen loco mis amigos porque no hago otra cosa Que pensar en tu carita que es tan hermosa Es que tu pelo te combina con la ropa Me rio cuando tu me dices mira mi panzota Le tienes miedo a las arañas y no se porque Yo tengo miedo que te vayas Tienes que entender no temas Quiero que te sientas segura Que dentro de mis brazos no te quitará ninguna Dime 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 Si estás contenta conmigo Dime Si quieres volar conmigo Dime Si estás contenta conmigo Dime Si quieres volar conmigo Yo estoy tan loco que hago lo que sea por tu amor Esto es de mi para ti baby Estoy loco Por tu amor 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 Por tu amor